está grabando, está grabando está grabando si chicos, está grabando necesito hacer un video para los escritores y para todos no, no me sale como ruido chicos, hoy yo voy a estar un rato cantando el rap de Rubius, Bambiel el rap de FanFlo me van a ver cantando soy una no me lo voy a creer ni yo y mi pelo está así no sé si quiero estar malo me agunte con el Rubius ay dios mio necesito cortar ya ya, ahí está bien ya y voy a empezar en 3, 2, 1 ya el Rubius oh my god las criaturistas del señor los observó kawaii y es que esto se va a descontrolar prepárense muy bien para el troleo el Rubius oh my god las criaturistas del señor los observó kawaii y es que esto se va a descontrolar prepárense muy bien para el tateo los contumos en casa a todo el mundo millones de secuestores que aumentan a cada minuto un poquito de pie felizísimo y fabulto los secretos que siempre verlos los disfruto y vamos en un barco de cumbre fiesta nueve doctores merecemos una fiesta vamos a darle a todos estos vídeos que se escucha con atención es europeo en los equipos el es por servillero de nuestro circuito bols los teletro y algún tronero de nuestro circuito bols en el tateo que está sentada en medio de la telemedia para que se estáis en medio de los que escuchan los antropieos watchpumpad como unonomite miство de peguetira o no ponerle esa cara para mi tira o no ponerle a tu cara u el avocado y no uno peguete de tu cara al final a tu te queiras tanto por devonta y garaje mismo que te mata yo tomo el sol el te juro para subir el mismo porque el tonelito el es un hombre en el jamón y muchas suculencia Y el rubio es un regal, las criaturitas del señor, los tengo muy kawaii Y es que esto se va a descortir, que tú me escorten bien para el soleo Y el rubio es un regal, las criaturitas del señor, los tengo muy kawaii Y es que esto se va a descontrolar, que tú me escorten bien para el soleo Y el rubio es un regal, el boto que se pone un alboroto, es una foto en preceptivo roto Yo soy un regal, mi padre y Dios crepe es de me juegas una realidad virtual Y el rubio es un regal, oh my god, oh dios mío, los tengo mejores que a ti o has costado también a los tíos Y es que aquí también comprendemos tu humor, que tú me escorten bien para el soleo El rubio es omegar, las criaturitas del señor lucen muy caudas, y es que esto se va a descontrolar, prepárate muy bien para el salseo. ¡Troleo! El rubio es omegar, las criaturitas del señor lucen muy caudas, y es que esto se va a descontrolar, prepárate muy bien para el salseo. ¡Soy un azco, Roberto! Sí, me vieron cantar. Me siento inspirado porque van a conocer mi voz. Van a conocer mi voz, madre mía, ya la conocieron, Agustín Tonto. El de Fernanfro, duren, duren por favor con esta voz, les ruego que dure menos el video, por favor. Bueno, dura menos. Y aquí vamos, chicos. ¡Gracias! 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 Y se atenguó que juegas la retinaación... ¡Gracias! no si no te gustaron si no te gustaron con tu perrito acuérdico que no te dio la luz que lloró de pedo hacia tu perro y bebe errada la ocasión en la que no me sigo estrené y tu risa desquiciada, metes de violador, tu risa de tal su yüzas cuando se te lengua la traba tu cara de locura cuando te desesperas si no te gustaron no 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 si no te gustan ahora el flow si no te gustan ahora el flow si no te gustan si no te gustan si no te gustan si no te gustan la que te esta loca yo ahora estoy al mercado mas divertidas cuando he dicho mis socios mas divertidas no puedo ni por traje pero espero que el progreso siga siendo mejor logre lo canté lo canté y conoce mi voz conoce mi voz bueno eso ha sido el video de hoy es que esta aburrido en serio porque no le subo un video hace una semana hay que subirle video a ustedes no a mi porque eso lo hago para ustedes para que se entretengan quíjame déjame no me gusta sacar enserio no me sale tan 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 que no me hay que robarse los dientes bueno chicos esto ha sido el video de hoy y espero que les guste y y abajo por favor denle me gusta y suscribanse no se si lo dije y abajo son mis redes sociales y si quieren enviar una no, no, nada pindejo, porque seguir con el video ya bueno, no suscríbanse por favor ojalá que compartan el video con sus amigos y que denle me gusta en serio, osea me hace gran ayuda porque cada vez estoy creciendo más con ustedes y no gracias en serio Jake adios